Vídeo rápido con dos noticias, empezamos por algo de Messi que duele y mucho en Barcelona. El nuevo FC Barcelona de Xavi Hernández ha ido mejorando en varios aspectos, pero lógicamente aún quedan varios lugares por mejorar. Una de las asignaturas donde necesita encontrar solución el técnico catalán es el lanzamiento de faltas, en especial en las directas. El Barça ya tiene más de un año que no consigue un gol por esta vía. Desde la marcha de Leo Messi el conjunto culé no ha conseguido a un ejecutor confiable en uno de los recursos más importantes que tiene el fútbol para conseguir anotar. El último gol de libre directo blograna fue el 2 de mayo de 2021 en Mestalla, cuando Messi superó a Silesen con uno de sus perfectos disparos para firmar una victoria 1-3. Desde aquel encuentro ya han pasado 15 meses sin que ningún otro futbolista del Barça haya sido capaz de ser preciso en la ejecución de las faltas directas. Ya en el arranque de esta nueva temporada el conjunto culé ha ejecutado ya al menos 4 libres desde las cercanías del área, con Rafinha como ejecutor de tres de ellas y Ansu Fati como el encargado en la otra ocasión. Después de cuatro jornadas de liga la racha sigue sin romperse, pese a que Xavi explicó en la temporada que se ensañan estas acciones y destacó la presencia de dos nuevos lanzadores como el propio Rafinha y Lewandowski. Según Apunta Sport, el brasileño y el polaco en valoración del míster pueden ayudar mucho al Barça a encontrar gol desde las faltas directas, aunque la realidad indica que en aquel último tanto de falta de Messi sigue pareciendo difícil de alcanzar. Frente al Sevilla sí llegó, fue el primer gol en una jugada a balón parado. El Barça consiguió anotar tras un córner en este nuevo curso después de sacar a Dembélé en corto hacia Rafinha para un centro al segundo palo por parte del brasileño en el que Koundé bajó a Eric García. El central español anotó su primer gol de la temporada en una jugada claramente ensayada y que terminó saliendo a la perfección por todos los involucrados. Por tanto, esto es lo que está pasando con las faltas desde que Messi no está en Barcelona. Vamos ahora a hablar de su actual equipo del PSG y de uno de sus objetivos en este pasado mercado de fichajes que finalmente no pudo conseguir el equipo francés. El PSG acabó la ventana de fichajes con la llegada de Skriniar como objetivo principal. Los parisinos se quedaron con la miel en los labios ya que las negociaciones estuvieron avanzadas. Sin embargo, los fichajes de Fabián y Carlos Soler pudieron llevarlos a cabo. Los franceses siguen interesados en el central del Inter. Volverán a intentar incorporarlo a su plantilla en el mercado invernal, según informó la Gaceta de los Sports. En ese momento, el jugador solo tendrá contrato durante seis meses más y será más fácil hacerse con sus servicios. El zaguero no tiene intención de firmar una renovación con el conjunto italiano. De esta manera, los galos tendrían dos opciones. Podrían firmar un precontrato para que se una gratis el próximo verano o negociar con el club y conseguir que se una a sus filas este invierno por un precio inferior a su valor de mercado. Cristor Galtier se pronunció sobre el intento de fichaje del Defensa. Era un jugador que habíamos identificado como posible refuerzo. Creíamos que habíamos llegado a un acuerdo, pero entonces el precio subió. Puedo entender a nuestro presidente. Es un jugador en el último año de su contrato y la cantidad que pedía el Inter era enorme. Por tanto, en el PSG que no renuncian al central screener.